Sí, buenas tardes a todos. Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso. Todo el mundo sabe que Barça es para mí, es mi casa. Y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo tan grande como Barcelona es. Es un reto, no es algo fácil, en momentos buenos no es fácil estar en Barcelona, porque exige siempre al máximo y así me gusta. Yo creo que tiene que ser así. Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de los resultados y de los títulos. Y bueno, ahora sí, he firmado y sí, soy entrenador de Barcelona. Y a partir de ahora sí vamos a trabajar, tener un equipo fuerte. Yo creo que hay que hacer los cambios. Yo creo que la imagen del otro día no es la imagen que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos, ni los socios, ni nadie. Entonces es trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía Barcelona es el club más grande del mundo. Y como he dicho varias veces, es un sueño. Y el sueño ha sido realidad. Jugadores, es buscar la plantilla más fuerte que es posible. Es intentar buscar el mejor para el club, el mejor para la plantilla, el mejor para el equipo. Pero si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones. Primero no sé si tengo que convencer a Messi. No sé si es sí o no. No sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo. Y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi. Porque Messi te gana partidos. No sé si casas. Pero si hay que tener en tu equipo. Gracias.